Bombazo de última hora, Gloria Camila explota contra Ana María Aldón y fiesta por ciertas informaciones que se habrían dado en el programa y por la llamada de Ortega Cano esta tarde al programa de Unicom. Vamos a comentar juntos, como os digo, el mensaje de Gloria Camila en sus redes sociales donde estalla contra todos y también vamos a ver una pequeña reacción del plató en fiesta, unas imágenes en vídeo que vamos a comentar con toda esta polémica. Desde luego Gloria Camila que se ha apartado de la televisión como ya sabéis no aguanta tanto acoso y derribo por parte de Ana María y de otros periodistas allí presentes o dicen que son periodistas contra su padre. Me gustaría conocer vuestra opinión en Total Libertad como hacemos siempre en el canal y que os suscribáis si os gusta el vídeo, ya sabéis darle like y comentad. Vamos a ello, Gloria Camila en sus redes sociales después de la llamada de Ortega Cano al programa fiesta. Eres una mentirosa pero de las gordas cariño, refiriéndose a Alexia Rivas, ya estáis viendo que está robando a Alexia Rivas. Eres una veleta y que va al sol que más calienta, pero bueno, es que nunca olvidemos de donde venimos. Por un lado te llevas bien conmigo fuera de cámara, hablando de todo y después públicamente cuando ves que es lo que debes hacer, ya vas de carrasquista, antiflores, defensora de todo el mal, opinas mal porque la mayoría del público te aplaude y eso es de cobardes, no tener criterio propio. Descripción increíble y detallada de Alexia Rivas. Es decir, Alexia Rivas, por detrás de cámaras como la falsedad personificada que parece ser, parece ser, se lleva bien con Gloria Camila, hoy mi Gloria, ¿qué tal estás Gloria? Vamos a hablar de todo. Y luego en las cámaras, como sabe que tiene un guión establecido y una línea que seguir, traiciona deliberadamente a Gloria Camila. Y aquí Gloria la está exponiendo brutalmente. Esto sigue, esto sigue. Y Fiesta Telecinco mantiene a este tipo de persona, refiriéndose a Alexia Rivas, por ejemplo, que sigue la línea ideológica de Rocío Carrasco y cuando le interesa es carrasquista y cuando le interesa no, porque interesa más tener a una víctima en el plató, Ana María Aldón, y la impotencia personificada por teléfono, su padre, para así mantener y subir audiencia. Sabemos dónde y con quién sí y con quién no hablar y hacer determinadas cosas. Y con los colaboradores de ahí no sería Alexia Rivas, no quieren saber nada de ti. Así, seguimos. Atentos a esto. Y a ver si dejamos hablar a Paloma Barrientos, que también es colaboradora, pero igual, como es positivo para nosotros, no os interesa. Aquí lo que estaría diciendo Gloria Camila es dejáis hablar a Alexia Rivas, a la falsa Alexia Rivas, para poder poner verde a mi padre en este caso, a los flores, etcétera, pero no dejáis hablar a Paloma Barrientos, que tiene información de primera mano, porque nos beneficia y beneficia a mi padre. Tremenda Gloria Camila, que no se ha callado absolutamente nada. Mi padre es mayorcito para decidir y hacer por sí solo las cosas, y estáis hundiendo cada fin de semana a una familia que no sabéis ni de la misa la mitad. Aquí tengo que hacer un parón y preguntaros. ¿Pensáis que esa gente no sabe nada de la familia de Ortega Cano, Gloria Camila incluida, y la información que tienen está manipulada al 100% por Ana María Aldón, y por eso están cargando constantemente contra el torero? Me gustaría saber vuestra opinión. Ahora vamos a ir con el vídeo en plato, tranquilos. Pero lo mejor es la ignorancia y que os quedéis con la duda. Y os recuerdo que muchas sentadas ahí tampoco les gustaba la televisión y no llevan media hora, llevan media vida. Síganme para mes consejos. Increíble Gloria Camila, que no se ha callado absolutamente nada, centrada sobre todo en Ana María Aldón y Alexia Rivas, y la verdad que ha estado impecable. Quede aquí, antes de pasar al vídeo, que vais a alucinar el plato de televisión como se han puesto, deciros que Alexia Rivas es cierto lo que dice Gloria Camila. Ella sabe perfectamente la línea ideológica que tiene que seguir, cargar contra Ortega Cano, cargar contra los Flores Moreno, ensalzar la figura de Rocío Carrasco, simplemente para acaparar o intentar acaparar minutos de televisión. Grande Gloria Camila. Vamos ahora al plato y vamos a ver qué han dicho ahí. Atentos a esto. Estoy leyendo el mensaje de Gloria Camila otra vez, y que intuyo yo, ¿vale?, que donde pone y fiesta Telecinco mantiene a este tipo de persona porque interesa más tener a una víctima en plato, que yo pienso que va con Ana María, y la impotencia personificada por teléfono. Pues yo creo que va más, yo creo que va más contra la productora que contra mí. ¿Estáis viendo cómo Ana María, falsedad al don, lo que está haciendo es enfatizar en la palabra productora para que así la productora empiece a atacar a Gloria Camila? No, Ana María. Aquí lo que está diciendo, en este caso, Gloria Camila, en este mensaje de aquí, lógicamente está haciendo alusión a la productora porque mantiene la versión modificada y trastocada de tu experiencia de vida. El otro día te dejaron mal, y ahora seguimos con el vídeo, el otro día te dejaron mal cuando decías, oh Dios mío, que sola me sentí en esa sesión de hipnosis manipulada bajo mi punto de vista, oh Dios mío, que sola me sentí durante todo el tiempo que Ortega Cano estuvo en prisión, y te desmintieron vía llamada telefónica a través de Beatriz Cortázar diciendo, ¿por qué mientes tanto si solo estuviste sola los tres primeros meses? De todas formas, fuimos a visitarte y Marina se quedó contigo. Ana María, manipulas. Vamos a seguir. No. La productora no es una víctima. Yo estoy con Ana María, o sea, ya lo que está... Atentos con Alexia, ¿eh? De todos modos, me parece... La víctima por ella, está claro. Me parece la... La víctima y la impotencia es la... La llamada por ella. Pero yo en ningún momento... Claro, la víctima yo... Ya, pero esto es lo que dice, ¿no? Lo que cree. Lo que cree. La víctima tú, con esa cara que pones siempre que parece que no ha brote un plato y en realidad se está rompiendo la vajilla entera, sí, Ana Mari. Estás yendo de víctima y la productora, por X razones, porque consideran que crece la audiencia, te dejan vertir tus, bajo mi punto de vista, mentiras televisivas en ese plato. Y sí, vas de víctima, Ana Mari. Eso no, pero esto es lo que dice en ese mensaje, que es lo que estamos interpretando, ¿no? Es más, ¿puedo decir la última cosa, solo? Sí, la última. Que me parece bastante oportunista, cobarde y manido por parte de Gloria, que diga, sabemos de dónde venimos y que se ataca a periodistas jóvenes porque es mucho más fácil ir contra una periodista joven que contra Paloma, que tiene una trayectoria enorme. Hombre, te ataca a ti porque has contado lo que has contado. No, porque ha dicho, preferiría hablar con Paloma Barrientos y con Alexia Rivasal. Entonces... No, eso es mentira, Alexia. Es precisamente lo que te ha dicho Iván. Tú has estado cargando por un discurso convenido, aquí te lo está diciendo bien clarito, porque cuando te interesa hablas con ella detrás de las cámaras como si fuisteis amigas y delante de las cámaras la machacas. Y lo que te está diciendo es exactamente eso, que eres una cobarde. No, no porque prefiera hablar con Paloma Barrientos, sino porque tú estás mintiendo deliberadamente bajo su punto de vista para poder seguir acaparando minutos de televisión. Así que no confundas a la audiencia, Alexia Rivas. Seguimos. Que sea tan cobarde soy y ella es tan valiente que venga aquí como ha venido siempre y hable conmigo aquí que yo no tengo ningún problema. Pues Alexia, te digo una cosa, perdona. Yo creo que no te lo tienes que tomar a nivel personal. No, no me lo voy a tomar a nivel... Alexia, pues ya está, ya está. Perdona una cosa, Alexia. A mí hay gente, hay gente a la que llamas y hay gente que por lo que sea no quiere o no se pone al teléfono o no quiere hacerme declaraciones y se lo da a otro compañero, se lo da a otro periódico y no pasa absolutamente ni me descalifica a mí porque resulta que la historia salga en el país en vez de salir en él. Siempre hay dos versiones y siempre hay dos versiones. Yo lo que me quedo es pensando que nunca han entrado para cuando se han metido conmigo parte de la familia, ¿vale? Sí. Nunca han entrado para defenderme a mí, nunca, jamás. Nunca, nunca, nunca. A nadie, nadie. Yo recuerdo... Ya estás otra vez con tu papelón de víctima, Ana Mari. Es que estás cansando la audiencia. Yo lo leo en los comentarios. Tu papel de víctima ya cansa, Ana Mari. No han entrado a defenderte porque tú has estado atacándoles. Y ya está. Y es así de simple. Has usado hechos del pasado para poder rentabilizarlo en forma de minutos y de dinero televisivo. Y ya está. Y es lo que hemos vivido todos. Desde que soltaste el bombazo hace casi un año, has estado materializando todo tu testimonio en dinero y haciéndote la víctima, Ana Mari. Voy a dejar aquí el vídeo. Bombazo. Gloria Camila no se calla y ha estallado. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Te mando un beso enorme y un saludito.